Música 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 Tranquila, dile que te vas pa' la calle Que esta noche tú te vas a derrumbar Música Dile que te vas pa' la calle Que esta noche tú te vas a derrumbar Que te cansaste de lavar, de cocinar, de planchar Mira, para que no se confunda Dile que te vas pa' la calle Que esta noche tú te vas a derrumbar Es que en la calle hay una pire loco Que se confunde Porque al gato le gusta rayar Pero no le gusta que lo arruje En un consejo de chama Que sigo trabajando y cortándote el impulso Vengo a arrasar tu botón Soy un verdadero abuso Dile que te vas, que tú te gobiernas Pa' que se vuelva loco Que se nos importa Entonces a ti tampoco Dile que te vas, que tú te gobiernas Pa' que se vuelva loco Que se nos importa Entonces a ti tampoco Dile que te vas pa' la calle Dile que te vas con nosotros Que si a él no le importa Entonces a ti tampoco Dile que la corra con el perro Con el gato Que hazme más foco Que si a él no le importa Entonces a ti tampoco Ahora es un sodicho Se está volviendo loco Pero es que ya es muy tarde Ella anda con nosotros Sabe lavar, sabe planchar Sabe cocinar el papá Por eso la gente dice ¡Qué maravilla es este papá!